Medir su presión arterial en casa es fácil. Antes de realizar una medición, siga estos consejos que le ayudarán a obtener lecturas precisas. No realice una medición durante 30 minutos después de comer, hacer ejercicios, bañarse, fumar o beber alcohol. Siéntese relajado por 5 minutos con los pies sobre el piso. Ahora ya está listo para realizar una medición. Sostenga la marca en el brazalete firmemente con su mano derecha, poniendo su dedo pulgar en la marca para el dedo. Coloque el brazalete directamente sobre la piel descubierta en la parte superior del brazo izquierdo. Asegúrese que el tubo de aire quede en la parte interna de su brazo. Alinee la parte inferior del brazalete aproximadamente 1.2 centímetros por encima del codo. Asegúrese que la franja azul quede centrada en la parte interna del brazo, con el tubo apuntando abajo hacia su mano. Cierre el brazalete de forma que quede cómodo. Coloque su codo sobre una mesa de modo que el brazalete quede al nivel de su corazón y su palma izquierda hacia arriba. Para encender la unidad y realizar una medición, presione el botón Start-Stop una vez. Siéntese derecho y no se mueva durante la medición. El brazalete se inflará automáticamente. Manténgase quieto hasta que el brazalete se desinfle y sus resultados aparezcan en la pantalla. Asegúrese de anotar sus lecturas. Presione Start-Stop para apagar el monitor. Es importante que realice las mediciones a la misma hora del día y use los promedios periódicamente para comparar las lecturas. Ya que cada persona es diferente, consulte con su médico para saber lo que sus lecturas significan para usted.